La competencia es solo conmigo, yo no me fijo en mis enemigos Traigo mis huevos y estoy al tiro, así que no se metan en líos Soy del Estado y pa' qué les digo, los envidiosos no van conmigo El que me cuida ha sido testigo, que soy tranquilo y muy buen amigo El producto que manejo no ocupa charola, le soy leal al viejo Tengo mis principios, de eso no me alejo, me doy buena vida y yo nunca me quejo Tengo clientes importantes, me sobra el billete y morras elegantes No me cuesta nada paseármelo yate, no ha nacido nadie que pueda alcanzarme Y esta va para los que no creían Porque se los digo en breve Bien firmes con la R Y primero lo primero, así suena Beto Quintero viejo Pa' mis amigos soy selectivo y pa' mis negocios siempre ando activo Traigo fajado el 45 para quien sea que se ponga el tiro No le diré por dónde radico, mucho corriente no me quiere vivo Ya muchos años y aquí seguimos, ese legua siempre está conmigo El producto que manejo no ocupa charola, le soy leal al viejo Tengo mis principios, de eso no me alejo, me doy buena vida y yo nunca me quejo Tengo clientes importantes, me sobra el billete y morras elegantes No me cuesta nada paseármelo yate, no ha nacido nadie que pueda alcanzarme Y estos son solo corridos Corridos malandros 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 Corridos malandros